Este día queremos hacer un anuncio importantísimo, un anuncio que lo queremos compartir con el país entero. Tal como lo ha dicho nuestra jefa de fracción, es una iniciativa que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de ingresos de nuestros operadores en materia de seguridad pública. Un promedio de 50.000 miembros de la seguridad pública están en el combate de estructuras criminales y las olas de violencia que la población salvadoreña ha sufrido en estas últimas décadas. Es por eso que el FMLN señala que como fracción y grupo parlamentario, la seguridad y el empleo serán una de las grandes prioridades de la agenda nacional del país. Y la fracción legislativa, el tema de seguridad estará en una de nuestras dos grandes prioridades de la agenda política nacional, la seguridad y el tema del empleo y la economía. El empleo porque tiene que ver con ingresos y oportunidades y la seguridad porque tiene que ver también con oportunidades y sobre todo la tranquilidad de la familia salvadoreña y de nuestras comunidades a lo largo y ancho del país. Oscar Ortiz hace ver que dentro de poco entrará el presupuesto nacional 2020 y antes de que llegue a la asamblea legislativa, hace la petición de entablar una reunión con el ministro de Hacienda precisamente para trasladarle las propuestas en materia de seguridad. Estamos peticionando como partido y como fracción del FMLN un incremento de 150 dólares al salario de los policías nacionales civiles. Ustedes saben que tenemos un promedio de 28 mil operadores y más los que están dentro de las partes operativas y administrativas. Esto representa un promedio de 50 millones de dólares al año. Creemos que la seguridad es una prioridad, por lo tanto hay que priorizar los recursos que van a estar dentro del presupuesto nacional 2020. Nosotros consideramos que 150 dólares para un policía es justo, es necesario sobre todo por la enorme labor, la enorme tarea que desarrollan. Cuando nosotros estamos en vacaciones los policías están trabajando, los domingos que la gente está visitando a su familia los policías están trabajando y ahora más que nunca el policía tenemos que generarle las condiciones tanto materiales como morales para que haga su mejor trabajo en el ámbito de seguridad que nos conviene a todos, al país entero. El mismo secretario afirma que antes de su gobierno los agentes de la seguridad pública no contaban con estas bonificaciones y que su gobierno las establecieron aumentándoles gradualmente. Los que pusimos el bono fuimos nosotros en el marco del gobierno, los policías no tenían bono, los soldados no tenían bono y comenzamos con cuánto, con 150, después con 200, después con 300 y después lo llevamos a 400 y hoy lo queremos llevar a 500. Con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Alejandro Minero.